...invitarlos, convocarlos a que participen junto a nosotros. Pero este año además, con alicientes, con la incorporación de actores relevantes, potenciando la visita y la gestión de algunos barrios. Y en ese sentido, lo primero, agradecer a la Junta de Vecinos de nuestro querido barrio Centenario, que fue tremenda, productiva, que gestionó, que se consiguió eventos. Y esos eventos han sido incorporados a esta parrilla para que no solamente los vecinos de Centenario disfruten de ellos, sino que también toda la comunidad de Los Andes. Vamos a partir el 3 y 4 de diciembre con un foco en el tema emprendimiento, artesanía. Vamos a estar con esa gran expo PYME en nuestro parque Ambrosio O'Higgins. Y en la plaza también vamos a estar el 3 y 4 de diciembre. Pero partimos estos fines de semana en la plaza Centenario. Vamos a estar este sábado a partir de las 19.30 horas, con la presentación del ballet folclórico de la ciudad de Los Andes. De ahí nos vamos al 6 de diciembre en la Iglesia de los Pasionistas, donde vamos a tener un concierto de Villancico a partir de las 20 horas. Volvemos nuevamente los fines de semana a estar en nuestra plaza Centenario, esta vez en la Iglesia de Fátima, donde se presenta el Fosila. De ahí nos saltamos con nuestros adultos mayores a su Navidad adorada, donde vamos a estar disfrutando de la entrega no solamente de regalos, sino que de la entretención que ellos merecidamente tienen. Y ahí vamos con lo que es habitual, la entrega de regalos a las juntas de vecinos. Vamos a estar a partir del 17 de diciembre haciéndolo en diversas instalaciones, y particularmente en nuestro parque urbano. Y vamos a estar con esto que el año pasado fue bastante novedoso, con los villancicos en distintos barrios de nuestra ciudad. El sábado 17 y domingo 18 de diciembre. Vamos a seguir los fines de semana, vamos a cerrar con dos presentaciones hermosísimas. El 20 de diciembre con un concierto de Navidad en la Iglesia de Fátima. Y la presentación de nuestro Orfeón de Carabineros el 29 de diciembre, también en la Iglesia y en el sector de nuestra Plaza Centenario. Así que hay una variada gama de actividades, y sobre todo, invitarlos, convocarlos, a que participen a todas las que son masivas, y las que están en el Barrio Centenario, particularmente en la Plaza, con mucho cariño hacerlo, porque aquí hay una alianza, la Junta de Vecinos se puso a disposición, nosotros para la cosa logística, ellos gestionaron, y estamos muy agradecidos de ello en ese sentido. Bueno, y además vamos a tener lo que es habitual, y que muchas vecinas y vecinos nos han pedido, la presencia de los grandes árboles de Navidad en nuestra Plaza del Cobre, en nuestro Parque Ambrosio Higgins, y la iluminación también de la Plaza de Armas principal de nuestra ciudad. Como decía el alcalde, este mes, para dar término al año 2022, estamos con la idea, ¿no es cierto?, de volver a retomar nuestros espacios públicos, especialmente la Plaza del Centenario, con diferentes actividades. Y estas actividades, paralelas a lo que ya el alcalde lo mencionó en su calendario, ¿no es cierto?, hay también feria de emprendimiento, parte este fin de semana, por el día viernes, sábado y domingo, continúa el próximo fin de semana, y la semana del día 19 al 24 de diciembre va a ser la semana completa de la feria de emprendimiento. Todo esto gracias a la gestión, ¿no es cierto?, que se ha hecho por parte de la municipalidad, al apoyo logístico, como decía el alcalde, y yo invito cordialmente a todos los vecinos del Centenario, y por supuesto también a todos los andinos a que nos visiten. Queremos ver nuestra Plaza del Centenario con gente, con vecinos, que nos apoyen, para que esto sea el puntapié inicial a realizar diferentes actividades dentro, quizás a lo mejor, de los próximos meses. Tenemos la idea, incluso, de que en el mes de enero, mientras muchas personas estén de vacaciones y no puedan salir, tengan también algunas fines de semana con distintas actividades.